hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde continuamos con la guía el buscador de negocios online y en esta ocasión le toca a costa rica todos los usuarios que vivan o residen en costa rica les interesa este vídeo porque vamos a hablar de los negocios donde van a poder registrarse para ganar dinero en internet gratis sin inversión sin restricciones y sin límites bastantes páginas vas a poder encontrar si crea creíais que por vivir en costa rica a lo mejor hay muchos negocios o bloqueaban o no dejaban registrarlos o nos dejaban utilizarlos vamos a repasar todos y cada uno de ellos lo que están aquí vais a ver diferentes tipos de formas de ganar dinero y que os pueden ayudar a empezar a capitalizar os y a conseguir estos primeros ingresos vamos a repasar por tipos de negocio y vamos a comenzar con las páginas ptc que son negocios donde vemos anuncios y nos pagan dinero la clave de estas páginas no es tanto ver los anuncios como si tener un sistema unos referidos conseguir referidos que es difícil lo sé que es complicado sí pero no es imposible cualquiera de nosotros si le pone imaginación le pone trabajo lo puede conseguir podría ganar igualmente sin referidos ganar dinero trabajando en los diferentes o puntos como pueden ser ver anuncios offer walls diferentes tareas que tenemos disponibles aquí encontramos no books que es la que más años en línea lleva es decir lleva 12 14 y 15 años en línea así que es una de los negocios pioneros que podemos encontrar su muy fiable pero también todas estas páginas como gpt planet scarlet clics blue by fighters pt cesare adz bazar uniclick golden clics optimal books funcionan perfectamente prácticamente de todos ya hemos recibido que algún que otro pago con lo cual son son muy recomendables y si queréis ver esos pagos y queréis ver cómo funcionan tan solo tenéis que pinchar en los banners de cada una de éstas y tendréis acceso a toda esta información ganar dinero con anuncios es más lento pero también se puede hacer que son páginas que suelen durar muchísimo más en el tiempo porque son más constantes y no no tienen tareas tan obtenen no son digamos negocios tan alto riesgo con lo cual duran más y son más fiables y que registrarte a largo tiempo obteniendo estos beneficios las fauces y cripto monedas son las formas las negocios las páginas que nos ayudan a ganar pues eso cripto monedas como puede ser bitcoin litecoin cardano dogecoin shiba inu y así todas las cripto monedas que nos podemos imaginar existen infinidad cada día van naciendo y van muriendo diferentes cripto monedas y aquí negocios como pueden ser free bitcoin firefoxed adoged todos estos negocios que estáis viendo aquí pues también en la mayoría de ellos ya hemos obtenido algún que otro pago y son negocios son los que vamos a conseguir pues ellos reclaciendo reclamos diarios o cada hora o viendo anuncios muros de ofertas diferentes tipos de tareas vamos a pagarnos o porcentaje o en este caso unidades de cualquiera de esas cripto monedas y hay que aprovechar ahora porque las cripto monedas están un momento peligroso en el que hay muchas dudas están bajando hay gente con mucho miedo y y si y si luego esto es simplemente una una caída para coger luego más fuerza hay que estar preparados y porque no páginas gratuitas no hay cero hay cero riesgo todo lo que sea que es de aquí para adelante van a ser puros beneficios con lo cual sin miedo o registrar y si empecé a trabajar en este negocio se empezase a recibir los pagos página de monedas como por ejemplo shiba inu con un valor bajísimo podemos obtener por ejemplo cada reclamo entre 30 40 50 80 dependiendo de cada página lo que pague unidades de esa moneda y imaginaros en el futuro si esta moneda sube o un poquito que suba el cuanto más unidades tengáis más se va a multiplicar vuestras ganancias tenemos aquí a coin tip y otra de las mejores que estamos actualmente trabajando fire faucet a 2g bueno pues todas estas que estáis viendo son oportunidades de ganar criptomonedas y todas ellas son recomendadas encuestas por dar nuestra opinión sobre productos sobre servicios o diferentes temas es la forma más rápida de ganar dinero de empezar a generar ingresos aquí tenemos y sense una de las mejores mo pro y tgm páginas que pagan entre unos 20 40 50 céntimos hasta el dólar 234 dependiendo de tipo de tipo de encuesta que tengamos por eso por unos 10 15 20 minutos por lo cual el tiempo que utilizamos y las ganancias son bastante buenas y son páginas que muchas de ellas pagan o por paypal o por diferentes cheques regalos de amazon etcétera y podemos utilizarlas pues como para empezar a conseguir nuestros primeros pagos y nuestros primeros ingresos vamos con las páginas de rublos las páginas de rublos son negocios donde nosotros ganamos rublos rublos por ver anuncios por ver hacer diferentes tareas tenemos aquí falta una que es millonera si buscáis en el blog millonera vais a tener otra página más de ganar rublos de minería en la nube todas estas al mínimo de pagos un rublo y son pagos instantáneos utilizando payer los pagos no tardan más que unos pocos segundos en recibirlos en nuestra cartera de payer con lo cual son uno de las páginas unos tipos de páginas que más recomiendo para empezar porque los mínimos de pagos son bajos y así podemos ver nuestros primeros resultados vamos a continuar en esta ocasión tenemos los móviles es decir aplicaciones que nos descargamos en nuestro móvil y con esto vamos a tener una gran ventaja es decir no es necesario estar en nuestra casa nuestro ordenador nuestro portátil no estemos donde estemos utilizamos esas aplicaciones realizamos las tareas que tengamos disponibles y ganamos dinero podemos estar en la calle podemos estar o si estáis en el hospital si estáis de paseo base puede utilizar estas estas aplicaciones que lo mismo ganamos dinero sin invertir diferentes tareas como pueden ser encuestas ver anuncios descargarse aplicaciones jugar a juegos diferentes formas y variadas de poder poder conseguir ingresos la siguiente opción que tenemos aquí es la de jugar podemos utilizar negocios como play full bet que son la página de apuestas tenemos marco y gloria o alta y con que son páginas que tienen como una especie de juego en el cual por diferentes tareas objetivos que vayamos cumpliendo van a darnos una serie de recompensas que lo vamos a poder intercambiar por ingresos básicamente son otra forma diferente o alternativa de ganar dinero a través de internet seguimos con las páginas de tareas estas se pueden asemejar a las páginas o aplicaciones móviles las cuales tienen esos muros de ofertas donde también por visualizar anuncios completar encuestas de jugar a juegos etcétera todo esto igual bastante parecido estas incluso estas páginas las podéis utilizar en el móvil igualmente vais a poder utilizarlas para ganar dinero son diferentes tareas todas ellas remuneradas dependiendo del tipo de tarea que es siempre os recomiendo que en los muros de oferta fijaros en las que son gratuitas y las que no porque hay algunas que te pagan mucho pero te piden registrarte te piden poner tu cuenta bancaria o te piden poner un teléfono para recibir un código etcétera todas esas tareas descartadas son las que sean absolutamente totalmente gratuitas continuamos y el siguiente opción que intentamos es cashback cashback es compras recompensa que recibimos por compras en internet ya sean nuestras o de otros y cómo se consiguen que las compras de otros o las nuestras tengan esos beneficios que nos paguen por ellas básicamente registrarse en verubi y nosotros hacer una compra pinchando los enlaces de verubi dependiendo del tipo de producto de las condiciones para calar un porcentaje y si nosotros inventamos con nuestro enlace de verubi y esa gente se registra y hace el mismo proceso que nosotros es decir pinchar en las diferentes tiendas por ejemplo ebay o cualquier tipo de página de ese estilo pincha entra a través de verubi entra ebay a través de verubi hace su compra y nosotros recibimos nuestro beneficio nuestro porcentaje que irá variando dependiendo del tipo de producto y la cantidad que se haya gastado una forma muy interesante si nosotros compramos o conocemos a gente que haga compras a través de internet rotadores de tráfico son páginas que nos ayudan a básicamente principalmente a través de nosotros vemos páginas de otros y otros ver nuestras páginas aquí es una forma una herramienta muy buena para conseguir referidos en nuestros negocios suscripciones seguidores en nuestras redes sociales los podemos utilizar para ganar dinero se puede utilizar pero como mejor uso le vais a dar ópticamente bajo mi opinión es utilizando las como herramientas para conseguir referidos una herramienta gratuita que como podrías estar viendo es una cosa que nos ayuda a conseguir que otros se registren nuestros negocios y de esos negocios nosotros conseguir ganancias pasivas por esos registros vamos con las cpa que son campañas que nosotros nos pagan por hacer diferentes e invitar a diferentes usuarios que por ejemplo compren en una tienda contraten un servicio se registren en alguna página son campañas que pagan bastante bien y tenemos aquí vos deis y con en este caso creo online y afilia para seguimos con los monederos y procesadores de pago que son los lugares donde nosotros vamos a recibir los pagos o los vamos a mantener o vamos a hacerlos tenemos paypal pago en el que es la alternativa paypal tarjetas de regalo pango card paye para rublos cripto monedas etcétera tenemos el tiempo para intercambio entre diferentes monederos y procesadores fauvet sky que toco en páine subjole etcétera todas estas páginas nos ayudan a controlar y identificar nuestro dinero entre ellas y vamos a acabar con los seis seis que son los negocios donde se puede hacer trading pero nosotros también podemos utilizarlo para comprar cripto monedas para venderlas para intercambiarlas y desde aquí podemos destacar entre todas las que vemos a binance que es una de las que mayor son más populares y que mejor funciones bastante sencilla y es bastante intuitiva de pues de utilizar y bueno estos son todos los negocios que vamos a encontrar aquí en costa rica para ganar dinero en internet como veis pocos no son sin límites y sin restricciones espero que os haya ayudado y servido toda esta información recordar que tengo llena tus bolsillos puntocom para artículos como este donde anunciamos nuevas pruebas de pago nuevos negocios que vamos añadiendo tips guías tutoriales que nos van a ayudar un poco para conocer el mundo de ganar dinero en internet y suscribiros a este canal si os gusta este contenido darle a la campana si queréis estar informados de cuando vayamos a hacer más vídeos nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós